Hola a todos, yo soy Milk y esto es Coffee with Milk, empezamos Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal y hoy vamos a jugar a un juego que se llama Bluay, como se diga, no se llama Bluay y bueno vamos a jugar, estos son unos dibujos que creo que echan por la tele yo no se muy bien, pero vi el juego, me pareció muy bonito y quería probarlo, a ver que tal, a ver si gustaba también, a ver si os gustaba a vosotros creo que es un juego para niños, pero bueno yo que soy una niña también, a mi me gusta probar estos juegos, así que vamos allá vale, elegí un personaje, pues yo creo que me elegí a Bluay, ¿no? mami, papi wow venga jajajajajajaja jajajaja ¡Vacaciones! ¡Venga, vamos! ¡Let's go! Tío, es mi hermana y yo de chica, vaya. Vamos a ver. ¿Dónde vamos? ¡Eh, un león! ¡Ah, no! ¡Hay un león suelto! ¡Rápido tenemos que atraparlo! Al atraparlo en la ahí, vale. ¡Qué barbaridad! ¡Vamos a ver en el salón! ¡En el salón hay más animales! ¡Cuidado que yo llego primero a que me tiráis por la escalera, hombre! ¡Ah, mira, con este se salta! ¡Ay, me subí encima! ¡Me subí encima! ¡Un pingüinito! ¡Qué cute, pingüinito! ¡Al cuarto! ¡Vamos! ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Ay, el monito que gracioso! ¡Para mí! ¡Una araña! ¡No me gustan! ¡Uy! ¡Menos más! ¡Ah, sí! ¡Uh! ¡Ay! ¡Un delfín! ¿Cómo llego yo ahí? ¡Ah, subiéndome aquí! Supongo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Un globo? No se cansan, ¿eh? ¡Qué perritas con tanta energía! ¡Vale! ¡Venga, vamos! A ver que yo practique Esto es con la I también Y ahora le doy a la I ¡Papá, yo también! ¡Toma! ¡Al patio, al patio! ¡Vámonos! ¡Ay, qué monoso! ¡Otra vez! ¡Corre! ¡Otra vez, otra vez! ¿Dónde está? ¡Toma! ¡Eh! ¡Guau! ¡El globo! ¡Ay, el padre! ¡Ay! ¡No! ¡Hombre, hay que encontrarlo! ¡No te vayas! ¡Vale! ¿Se ha ido a algún sitio de la casa? A saber A buscar hasta que lo encontremos Sí, que va ¡Vale! Me pone las flechitas Así que es fácil, realmente Tenemos que ir por aquí ¿Qué es esto? ¡Ha salido! ¡Me encanta! Te puedes deslizar por ahí Me encanta Vale Ah, vale Tengo que ir por aquí ¿Y por esta habitación? Ah, aquí está ¡Ahí está! ¡Oh, no! Venga, vamos allá Está arribísima el globo, eh ¿Cómo ha llegado ahí? Está demasiado arriba, ¿no? Vale Vale, entonces me pongo aquí ¿No? ¿Y ahora qué hago? Ah, la hay Ah, aquí me tendría que ayudar a mi hermana Que si no, no puedo Verá tú con Bingo Verá Verá allí Vamos a necesitar más músculos Para moverlo Bingo Que tú no puedes con eso nada más Quítate Toma ya Claro ¿Cómo la da? ¡Mata! Me encanta Tesoro 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 Hay que buscar el resto Hombre Pues sí, mamá Por fin Vámonos ¡Qué guay! Tenemos el trozo del mapa de papá Y nos faltan dos trozos más ¿Vale? Vamos a ver Vale Ahí está el álbum de pegatinas Entonces le doy aquí Qué guay Oye, un montón de pegatinas Va a quedar chulísimo Con todos los trozos del mapa Que has encontrado Selecciona el mapa Cuando quieras Para continuar la aventura Has desbloqueado Estas ubicaciones Uh, hay varias, eh Hay varias localizaciones En las que podemos ir En estos objetos En nuestra casa ¿A dónde quieres ir? Y la casa de los healer Aquí, ¿no? ¿Esa es mi casa O es otra? Bueno, no es mi casa Oye, ¿qué hay aquí? Me encanta que se puedan coger las cosas así Y soltarlas Eh, aquí hay algo ¿Qué es esto? He encontrado algo Desbloqueado Una pegatina Hay muchas pegatinas, eh Muchas, muchas Toma Y qué más cosas tengo que encontrar ¿Ve? Como periódico Hoja Eso no sé lo que son exactamente Investigo por aquí en mi casa ¡Ay, aquí hay algo! No, no Quiero esto de aquí No te tires, Bluay ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo llego a esto? ¡Encontrado! Este era uno de los objetos, eso Que tenía que encontrar Es que no sé lo que son Es que creo que todo se puede tocar aquí Los juguetes Ve, mira el juguete Tirándolo todo, ¿sabes? Mamá, lo siento Ya lo pongo en su sitio ¡Ah, puedo ponerme cosas! ¡Ay, qué chulo! Así De exploradora total No, no, no El sombrero, el sombrero, perdón Así ¡Exploradora! Vale, vamos a explorar más cosas de la casa ¿Esto qué? Oye, esto es un pajarito ¿Esto no debería estar aquí? ¡Qué juguete, no? ¡Eh! Aquí hay algo ¡Una hoja! Me faltan muchísimas cosas, ¿eh? Bueno, hay que seguir encontrando cositas ¡Hurra! Dicen ¡Hurra! A ver ¿Aquí qué hay? ¡Eh! Aquí hay más cosas, ¿eh? ¡Qué bonito! ¿Otra pegatina? ¿No? ¡Vaya! Has conseguido una pegatina máquina De una ranita De una ranita tumba ¡Jejeje! Me encanta ¡Ay, yo quiero estas pegatinas en la vida real! He desbloqueado Un tocado de ramitas A eso va a ponerme a la cabeza, ¿no? Como si fuéramos Indio Apalache ¡Uuuuuh! ¡Jejeje! A ver, ¿qué más? ¡Uuuuuh! Vale, estos son juguetes ¿Aquí qué más hay? ¿Aquí hay algo? ¡Investigando! ¡Uy, que me salgo del mapa, eh! ¡Cuidado! ¡Uuuuh! ¡Ahí no hay nada, ¿no? ¡Ahí hay algo! Espérate, ¿cómo subo? ¿Puedo dar doble salto? ¿No puedo? Es que quiero subir ahí encima Pero no sé cómo hacerlo ¡Ah! Quizás si me subo a la portería No ¡Ah! ¿Cómo llego? ¿Me pongo este que acabo de hacer? Soy la bruja malvada La bruja malvada, dice ¡Ah! ¡Que casi llego! ¿Tiene que haber alguna manera De poder ir hasta ahí? No Obviamente así no es ¡Ah! ¡Casi! ¡Ahora, ahora! ¡Uuuuh! ¡Jajaja! ¡Desbloqueado! Me emociono, me emociono Es que digo Tengo que conseguir esa pelatina Como sea ¡Hurra! Vamos, siguiente ¿Esto qué es? ¿Una pelota? ¡Oh, qué bonito! ¿Esta dónde la tenías? Esta también es la de la casa ¿No? ¡Ah, no! ¡Otra pegatina! ¿Qué dices? ¿Otra pegatina? Y dos echarán Lo otro que tengo que encontrar Venga, Blue Hay que encontrar más cosas ¡Corre! ¡Oh! ¿Qué es esto? Tenemos un cultivo aquí Oye, pedazo de casa Que se gachan los padres Tiene un terrenazo ¡Eh! Aquí hay otro ¡Qué lindo! Encontrando todas las pegatinas Pues la casa no hemos averiguado Tiene que haber más cosas Dentro de la casa ¡Seguimos! ¡He desbloqueado un gorro de cocinero! ¡Uh! ¡Qué chulo! ¡Ay, qué monos son! Mira cómo bailan Oye, ¿yo salpo? ¿Salta aquí? ¡Ay, me encanta! Aquí no puedo ir a ningún sitio ¿Hay algo más? Nada Pues creo que voy a entrar Dentro de la casa A ver si sigo encontrando objetos Porque aquí creo que no hay más ¿No? Claro, es que puedo pegar patas así Pero no sirve para nada ¡Eh! Aquí hay algo ¡Otra! Vale, ya tengo dos de esas Una de la hojita Y la otra no sé ni lo que son Pero bueno Vamos a seguir investigando por aquí Aquí no hay nada ¡Eh! Aquí hay algo ¡Oh! ¡Otra hoja! ¡Hurra! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿No puedo coger? ¿Qué hay aquí? No, no, estamos aquí Estamos aquí ¡Eh! Pero he hecho No, 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 no Ah, bueno Me pongo el de cocinero, ¿no? Oye, pero esto Es como que brilla por la cara, ¿no? No entiendo muy bien ¿Por qué brilla? ¡Uh! ¿Aquí hay algo? Vale, no se puede hacer nada Con la taza Aquí abajo Parece que tampoco hay nada No entiendo muy bien ¿Qué utilidad tiene El globito este de aquí? Además no para de rodar Aquí no se puede entrar, ¿no? ¡Uh! Aquí también hay una cosa Me quiero subir ¡Ay no! El libro no Quería coger el pajarito ese Vale, esto es lo que quería quitar Aquí me quiero subir Aquí también ¡Oh! ¡Otro! Desbloqueado Oye, es más fácil encontrar Las pegatinas estas Que los otros Los otros no sé dónde está Cada cosa Los periódicos No he encontrado Ni un periódico todavía ¿Qué los tiene? ¿Mi padre escondido o qué? He desbloqueado Un sombrero rojo a cuadro ¡Qué chulo! Toma, toma Baile, baile Fiesta, fiesta ¡Ay me encanta! ¿Vale? Hay algo más por aquí Que yo no esté viendo Vamos a peinar Toda la primera planta Y ya subo a la siguiente ¿No? Papá, tú no has dejado Un periódico por aquí ¿No? Por casualidad ¡Eh, eh, eh! Aquí hay algo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo llego? ¡No! Espérate ¿Pues dónde está esto encima de esto? Es que Pero así no Quiero hacer un Ponerlo Montarlo aquí No se puede Pero es que coge todos los libros Suelta el libro Ahora ¡Uy! Digo, no puedo llegar al libro ¿Qué está pasando? Vale, eso es una tarta No O al menos lo que yo quiero Una tarta Vale ¿Alguna más tartitas por aquí? ¿Eh? Mamá ¿Me has escondido alguna tarta por aquí más? ¿O puedo subir? La casa es enorme, tío Me encanta Qué bonita Creo que aquí no hemos entrado ¿No? No Aquí no hemos entrado ¿Hay algo? Sí Aquí ¡Olé! Ese creo que es el último De esos, ¿eh? Has conseguido una pegatina Máquina Alucinante ¡Toma! Vale, 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 vale Perfecto Vale He conseguido ahí Una cosita Que no sé lo que es Por aquí no se puede ir ¡Eh! Ahí hay un peluche ¿Cómo voy hasta ahí? Ah, puedo saltar de la cama Pero no llego Ay, lo que me ha costado Y no me acordaba Que te podías subir Encima de tu padre En fin ¿Qué le vamos a hacer? He desbloqueado Una de las demás De corazones ¡Uh! Toma, toma, toma Toma ¡Qué guay! ¡Eh! Aquí hay algo Un periódico Vale, ya tenemos Un periódico El primer periódico Que encuentro, ¿eh? Vale, tengo que saber ¡Ah! Aquí Pensaba que no me iba a poder subir La cuna ¡Qué fácil! ¡Otra pegatina! ¡Hurra! ¿Habrá algo más En este cuarto? Creo que no Vale, vamos a ver ¡Ay, mira! Aquí hay otro Hay muchas pegatinas Por aquí, ¿eh? ¡Has conseguido Una pegatina Máquina ¡Alucinante! ¡Alucinante! ¡Ay, qué pegatina Más bonita! ¡He desbloqueado Un sombrero De vaquero! ¡Uh, uh, 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 uh! A ver ¡Oh! Aquí hay algo ¡Ah! ¡Te encontré hojita! Estaba escondida detrás Vale, ya llevo Ya llevo Otro descubierto Perfecto Nos falta Las tardes Y los periódicos ¿Aquí puedo salir? No, no se puede Vale ¿Por aquí hemos mirado? No Aquí no hemos mirado ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alucinante! ¡Ay! Ese es muy cute Con el corazón Me gusta Muy bonito ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más has escondido Por aquí Lo que sea Que esté escondido Lo voy a encontrar ¡Uh! Aquí también hay algo ¡Oh, qué bonito! Oye Han dejado Todos los animalitos Por... Por... Desperdigados Por la casa ¡Olé! Cuántos muñequitos ¡Hurra! He desbloqueado Un sombrero Elegante ¡Hurra! 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 Vale ¿Hay algo más escondido Por el baño? ¿Que no veamos? ¿Nada? Parece que no ¡Eh! Aquí otro periódico Cuando papá va al baño Necesita leer ¡Uh! ¡Qué mal huele aquí! Vale Nos queda un periódico Que no sé dónde estará ¿Dónde habéis escondido Todas las cosas? ¡Ah! Aquí El último periódico Nos faltan dos tartas más Dos Dos tartitas más Y ya tenemos Un cachito ahí descubierto Que no sé ni qué será Alguna imagen chulita ¡Oh! Otra Otra No El libro no ¡Bluey! Esto ¡El delfín! Es que hemos dejado Le hemos dejado Los juguetes desperdigados Por toda la casa Por lo que veo Ya tengo casi Todos los animales Me falta un animal He desbloqueado Una gorra De maquinista ¡Qué chulo! ¡Uh! 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 ¡Familia de gorra De maquinista! Vamos Sigamos buscando Pistas ¿Qué hay por aquí? Nada por aquí Nada por allá ¡Eh! ¡Otra tarta! ¡Oh! 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 ¡Qué bonito ¡Qué rico! Me faltan Una tarta Nada más Para completar Ese trocito De la imagen Vale Por aquí Nada más Vamos a entrar Aquí a la cocina ¿Qué hay por aquí? ¡Eh! ¡La otra tarta! ¡La otra tarta! ¡La otra tarta! ¡Toma! Hemos completado Todas las de la casa ¡Estupendísimo! ¡Hurra! ¡Hurra! Y aquí hay algo En este mueble A ver si me puedo subir A ver Cierra la puerta ¡Ay! Aquí hay algo ¡Ay! ¡El peluche que me faltaba! Estaba aquí Oye ¡Qué manera de guardar cosas Donde nos deben los niños! ¡Esta no! ¡Las niñas estas! ¿Cómo lo puedo guardar ahí? ¡He desbloqueado Un sombrero de granjero! ¡Qué chulo! ¿Qué más? Ya realmente aquí No sé si tenemos más pistas Yo creo que no Porque hemos encontrado A no ser que haya algún objeto Más que se me haya pasado Yo diría que Nada Lo hemos encontrado ya todos De la casa Yo creo que más Exploran todos los sitios A ver Pues vamos a darle al mapa ¿No? ¿Quieres ir al siguiente episodio? Sí, ¿no? Porque ya encontré muchas cosas Vale, niñas Vamos a ver al T-Stripe Y mágina al parque No sé si lo habré hecho mal ¿Eh? ¿Qué? Por darle al siguiente episodio No, la lagartija loca Este episodio de Blue Se titula Rescate Rescate Venga Niñas Llegaremos tarde A ver a Maffin Y el T-Stripe Pero tengo que atrapar a T-I-H Oh, bingo Vamos a tardar demasiado Hay que ayudar a T-I-H A bajar Buena idea Venga Algo a lo que subirse Ah, claro Necesitamos esto de aquí Vale ¿Y ahora qué? Ah, claro Me tendré que subir Por ejemplo A mi padre, ¿no? ¿O qué? Claro Demasiado alto Venga, niñas Vayamos al parque Pondría algo blando Por si tija se cae Por si acaso Venga, rena cuaja Podemos preguntarle Nos quieren Por el otro trozo del mapa ¡Hurra! Ah, sí, sí Vale, vale, vale Se va a caer, ¿no? Casi Le ha faltado un poquito Para que se caiga Bueno, pues allí nos vamos ¿Dónde hemos quedado Con Maffin y Stray? A ver Ah, en el fuerte del castillo ¿En el fuerte del castillo? Este sitio es enorme Bluey, ¿dónde está El fuerte del castillo? No lo sé Pero sé cómo descubrirlo Vamos a la cima De la colina del tobogán Claro De allí se verá todo Puede que desde ahí arriba Podamos ver todo el parque Qué lista, Bluey Qué lista Vale Vamos ahí arriba A ver si localizamos A Maffin y a Stray Vale Vámonos Oh, aquí hay algo, ¿no? Ay, perdón Guau, qué vistas Abrid bien los ojos A ver si localizáis El fuerte del castillo Yo no lo veo Yo tampoco Ni yo Venga, súbete ¿A dónde? ¿A dónde están? Guau Desde allí ven A estos dos Tiene vista de lince Aquí no hay nada más Que investigar Creo que no me deja, ¿no? No, no me deja Digo, no sé A lo mejor hay algo Que se pueda coger Pero no Nos vamos Hola Hola Vamos al fuerte del castillo Hola, Maffin Hola, Bluey Hola, Bingo Ay, qué mono ¿Cómo estás, hermano? Ah, sí Maffin quería jugar a los disfraces Ah, qué tiara tan chula, Maffin Gracias Soy una princesa ¿A qué jugamos? Ay, juguemos a El suelo es lava ¿O vos dices? El suelo es lava ¿Cómo que no? Creo que se quedan quietas Saludas y están guapas Ya sé Tú puedes ser una princesa En una torre Y nosotras tenemos que jugar A el suelo es lava Para rescatarte Sí, pero vosotros también Tenéis que disfrazaros Vale ¡Papá! Sí, Maffin ¿Dónde están mis disfraces? Los necesitamos Para jugar al suelo es lava Eh, creo que nos dejaste En el parque de la tirolina Vamos a buscarlos Bien, niñas ¡Vamos! ¡A buscar! Que se le han olvidado Los disfraces allí ¡Te los van a robar! Vale, amantes de la fiesta ¿Dónde están los disfraces? Creo que los veo Eso es Los cogemos y nos vamos ¡Alto! Estáis en la lava ¿Qué? Estamos jugando a El suelo es lava, ¿no? ¡Ay, madre! No podemos chocar ¿Cómo vamos a coger Los disfraces de Maffin Sin tocar el suelo? Tendremos que escalar Y saltar para llegar hasta allí ¡Oh, no! A ver ¡Hurra! Lo tenemos Buen trabajo A por el siguiente Venga, vamos ¡Uf! Venga Siguiente Está bastante lejos Sí, pero podemos usar Esa rana para saltar Y llegar hasta allí Si vale la pena Hacer algo Hay que hacerlo bien ¡Ea! ¡Aaah! Que me caigo ¡Pero no te caiga! Me he caído dos veces Me he caído dos veces Bueno, busquemos a Maffin Y le vamos a decir Que ya me he encontrado Los disfraces Maffin Los disfraces Sí, hombre Sí, hombre ¿Y ahora qué? ¿Estamos todos contentos Con los disfraces? Sí No Es guapísimo, hermano Pero si quieres cambiar De disfraces En la caja Hay más Ah, todos podemos cambiar De disfraces Si queremos, ¿no? Pero el resto No puedo elegirlo yo, ¿no? No, solamente Pues me quedo con este Entonces ¡Hurra! ¡Listos! Ah, que jugamos ¿Qué es esto? ¡Oh, my God! ¡Ah! Suelo en lava, claro Vale, niñas Como antes Hay que encontrar Cómo llegar Hasta la princesa Maffin Vale, pero tenemos Que hacerlo Sin tocar la lava Ya habéis visto Que no soy muy buena Con estas cosas, ¿no? Mmm Vuelve al principio Ah, no puedo Y hasta aquí ¡Ah! Ah, eso también Eso también quema No puede ser, ¿no? Nuestra princesa Está atrapada Debéis salvarla Pero cuidado con la lava Está muy caliente ¿Y ahora a dónde voy? Vale, aquí No, por ahí, ¿no? Creo que por aquí, ¿no? ¡Mírala! Aquí está Y yo tirando Por donde no debía Ya ve ¡Oh! Me encanta Me ha dado Un flamenco brillante Ah, sí La foto Potito te lo quito, ¿vale? Gracias Bueno, cuando éramos pequeños Teníamos el mejor juguete del mundo ¡Papá, me hago pipí! ¡Vamos! ¡Ya vamos, Muffy! ¡Pero me hago pipí! ¡Madre mía con Muffy! ¡Por Dios! ¡Adiós, Bluey! ¡Adiós, Bingo! ¡Adiós, pesada! ¡Has acabado el episodio de Desbloqueado! ¡Un juego! Bueno, chicos Pues vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy Espero que os haya gustado Si así, no olvides dejar tu like No olvides suscribirte Y nos vemos en el siguiente episodio de Bluey ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós, podremos ir! ¡Adiós, podremos ir! Gracias. 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 Gracias.